Sí, está apretado pues como ha estado durante todo el torneo. Nosotros hoy, primero felicitar a Juárez porque creo que ganaron bien. Nosotros nos vamos con la cabeza arriba, sin excusas, y a preparar los próximos dos partidos. Este equipo en este momento tiene un puesto en la liguilla, lo tiene que defender en casa. Si lo podemos hacer, vamos a estar adentro y lo merecemos, si no, pues entonces no será. Pero nosotros hoy fuimos superados con un equipo que aprovechó oportunidades puntuales e hizo las cosas bien. Es que yo pienso que en este campeonato está siempre en ese riesgo. Nosotros venimos de una semana larga, de un viaje largo. Los muchachos han estado casi ocho días, nueve días por fuera y obtuvieron un resultado muy valioso contra Chivas. Contra un equipo que hoy ganó 3 a 1 de visita, que se demuestra que ganar puntos y sobre todo de visita no es fácil. Y hoy jugamos contra un equipo que hizo las cosas bien. Quisiéramos estar clasificados, pero a la liguilla del fútbol mexicano hay que darle hasta el final. Y nosotros tenemos nuestra oportunidad y nadie nos la ha regalado. Porque la posición de Cholos hoy no se la ha regalado nadie a los futbolistas. Ellos se la han ganado, la van a tener que pelear en casa porque se la merecen. Ahora lo que venga es riesgo para todos, para los que están abajo o los que están arriba. Sí, nosotros hemos pasado ya por estas circunstancias. No deseadas, lógicamente, porque quisiéramos tener consistencia. Quisiéramos ser mucho más regulares, pero los partidos de visita es complicado. Ahora, como hemos estado en estos escenarios, venimos de competir 6 o 7 juegos y de ganar, creo que 5 de ellos. Y tuvimos una experiencia también amarga contra Santos. Así que yo en este equipo tengo una confianza plena. Primero porque son jugadores muy responsables, jugadores que entregan la vida. Los veo y a veces salen las cosas y hoy no salieron. Ante un buen rival. Mis respetos a la presentación de Juárez. Pero también mis respetos a nuestros futbolistas y a los jugadores de Cholos. Porque ellos hoy están peleando su liguilla. Ahora tienen dos partidos en casa y ya nos vamos a reenfocar en eso. Es muy buena pregunta porque yo creo que hoy la derrota se puntualiza en una jugada donde para nosotros fue muy difícil, que fue la jugada del penal. Porque hasta ese momento el partido ya estaba totalmente controlado. Nos íbamos al descanso. Ya habíamos empezado a tener cierto control en el juego. Y nos desequilibra esa jugada. Y no le pudimos buscar la vuelta de los primeros ocho minutos o los primeros quince minutos. Algo así. Nos hicieron dos goles en ocho minutos y ya eso termina el partido prácticamente. Después pusimos y tratamos e intentamos. No pudimos encontrar el gol. Pero puntualmente creo que esa jugada nos desequilibra el juego. Gracias. Gracias. Gracias.